Desde el año 2021, la finca Los Hermanos cambió su producción de carne de cerdo y laboran en el proyecto de producción de carne avícola aprobado por el Consejo de la Administración del Municipio y atendido por la empresa avícola. Este proyecto es un punto de partida donde nosotros como empresa avícola lo capacitamos, damos el asesoramiento, comercializamos el huevo que él produce y el destino lo da el gobierno. Iniciamos con la ceba de pollo en el 2021 y 2022, que alrededor hicimos unas 47 toneladas entre los dos convenios que hicimos y de ahí empezamos a trabajar una idea para ya empezar a montar las primeras gallinas. Montamos las primeras gallinas como el primer polígono, como la primera idea, la prueba, a ver hasta dónde podíamos nosotros ver la veracidad del proyecto y realmente nosotros llegamos a producir entre marzo, abril y mayo y junio, que paramos ya porque las gallinas ya estaban teniendo una edad también bastante avanzada en animales ya adultos. Nosotros producimos más de 70.000 huevos. Por estos días laboran en la habilitación sanitaria, se preparan e higienizan las naves, acondicionan la calentadora, muelen caña en la búsqueda de alternativas para la alimentación de las aves. Realmente nosotros queremos trabajar en el proyecto con una fábrica de pienso, criollo, pero con requerimientos que pueda producir huevos. Las materias primas que vamos a utilizar ahí son propias materias primas del municipio y lo que nos encontremos en el municipio, ya veremos cómo contratamos eso a nivel del país, siempre pensando que sean las cosas nacionales. Estimular la mentalidad de productores en la población es también un empeño. Hoy tenemos extensionismo ya hecho en diferentes lugares, lo hemos hecho con la primer sovia de América en Mabay, lo hemos hecho con la población, parte de ella en la Romarico también, hemos vendido un nivel importante ya de pollita para la parte productiva, pero nos falta el mecanismo enganchador que es el pienso que nosotros vamos a producir. Las alianzas para la aplicación de la ciencia es un principio. Desde que empezamos a estudiar el proyecto nosotros realmente siempre pensamos en el Dimitro, siempre hemos estado trabajando con las personas de la propia empresa avícola, la parte del grupo de producción y el grupo de apoyo en este caso, para nosotros hemos recibido mucha documentación y conocimiento por parte de ellos. Y entonces la capacitación que hemos recibido también nos ha servido de mucho y en estos momentos estamos trabajando en un proyecto que estamos en un curso pasando con los compañeros de Pají también, que tenemos personal ahí de la Universidad de Granma. Proyectos como los de Luisito, en alianza con los gobiernos municipales, son un buen referente para la producción de huevos y carne y promover el encadenamiento productivo con iniciativas para lograr la sostenibilidad alimentaria. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.